Reúne, aleluya, aleluya, el Señor hoy nos reúne, aleluya, aleluya, y tenemos su bendición. Esta es su reunión y tenemos su bendición, aleluya, aleluya, y tenemos su bendición, aleluya, aleluya. Demos gracias al Padre eterno, aleluya, aleluya, y tenemos su bendición, aleluya, aleluya, y tenemos su bendición, aleluya, aleluya, y tenemos su bendición. Aleluya, 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 aleluya.